Juntos, los dos, enamorados tú y yo Esa sonrisa, esa carita tan bonita Juntos, los dos, enamorados tú y yo Miles de kilómetros que nos encontramos alejados Sin mirarnos, oh no, nuestros cuerpos separados Y mi mente a tu lado y mi corazón Sufriendo de amor sin tenerte, baby Me paso el tiempo pensando en ti Cómo poder ser feliz Tal vez te mentí, yo no puedo vivir sin ti Recuerdo esa primera vez que te vi Dije que eras para mí Y te miraba, tú me mirabas Y los ojitos conectaban Juntos, los dos, enamorados tú y yo Esa sonrisa, esa carita tan bonita Juntos, los dos, enamorados tú y yo Te veo y no puedo dejar de pensar en ti Tu sonrisa y esos ojitos que me hipnotizan Tan solo quiero hacerte feliz Quisiera estar abrazado a tu lado Y en el cielo dibujado Un corazón y entre comillas El nombre de los dos Hoy de mi mente no puedo sacarte Cómo lograste enamorarme Mi corazón con tu amor capturaste, baby Tan solo quiero amarte Paso todo el tiempo pensando en ti Como si estuvieras al frente de mí La distancia no podrá con este amor Lucharemos por estar juntos Tú y yo Juntos, los dos, enamorados tú y yo Juntos, los dos, enamorados tú y yo Juntos, los dos, enamorados tú y yo Esa sonrisa, esa carita tan bonita Juntos, los dos Enamorados tú y yo Enamorados tú y yo